¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienos días! Mira, a nombre de inglés corporativo le doy las gracias y la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Listos para iniciar? ¡Sí! Muy bien. Vamos a ver, la pregunta con la que iniciamos siempre. ¿Tenemos algún ejercicio de la plataforma? ¿Quieren que vayamos allá? Ok, dígame. Yo tengo una. Ok. Dígame, ¿cuál será? La 513. Muy bien. Mire, ¿por dónde va ya? 513. Sí. Pabulo. Adelantado. Ok, aquí estamos ya. Mire, vamos a ver. ¿Qué le pasó en la 513? Ya está acá. Sí, tengo una duda sobre la pregunta 4. ¿Cómo no? El ejercicio trata sobre escuchar unos sonidos. Ok. Y ver el verbo. Entonces, no le entiendo al cuarto. Al cuarto, vale. Mire, aquí ya está desarrollada. Así que lo que vamos a hacer es que voy a poner el audio y todos van a tomar nota. Porque si no, están en las 5, pero van a llegar pronto. Entonces, todos van a tomar nota y después vamos a chequear juntos. Ok. ¿Listos? ¿Listos? ¿Yes? Yes. Yes. Usted escucha el sonido de la actividad y de acuerdo a lo que es, usted nota cuál actividad. Voy a apagar los micrófonos para evitar interferencia de los diferentes entornos. Y luego lo volvemos a encender para que revisemos. Ok. Vamos a ver. Aquí vamos del 1 al 7. Answer questions about each sound. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 14 15 16 16 muy bien, entonces usted escribe la oración, muy bien vamos a ver, número 3 ok, dígame la oración completa muy bien, she is eating, muy bien vamos a ver, número 4 ok, she is watching TV, very good ok, número 5 she is dancing she is dancing, super nice, very good vamos a ver, número 6 she is she is tenemos la número 6 dígame ese quién how do you say montar en bicicleta ah, cómo se dice andar en bicicleta quién me cuenta riding ok, very good riding a bike ok, she is riding a bike super nice, very good she is riding a bike y cuál era el número 7 she is playing tenis ok, she is playing tenis acá está ¿estamos bien con esas respuestas? yes yes la persona que preguntó ¿estamos bien? sí, estamos bien solo que la 4 la había puesto contractada y veo que ahí no está contractada pero she is watching TV le voy a mostrar las opciones vamos a ver acá vamos a ver la número 4 mire pero aquí se puede ir contractada she is watching television she is watching TV TV tívis 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 she is watching TV watching television ahí tal vez será verifique por favor si el símbolo que está usando es el apóstrofe porque si está usando el de la tilde no se la va a aceptar la plataforma ok ¿puede probar en este momento? o lo haría hasta después hasta después porque estoy en mi teléfono entiendo bueno nos dejas saber por favor hoy ok gracias muy bien ¿tenemos algún otro ejercicio? ¿quieren que vayamos? yes no bueno seguimos en la práctica pero si se acuerdan de algún ejercicio me dejan saber y nos venimos corriendo a la plataforma ok vamos entonces vamos a ver el día de ayer estuvimos practicando con el grupo de vocabulario referido a occupations y entonces estuvimos viendo esta y también estuvimos trabajando con esta vamos a hacer la tercera antes de pasar a los possessives que dijimos ayer que ahora los cubriremos vamos acá mire y entonces tenemos let's repeat builder 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 la letra u no suena builder 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 we are talking about the construction that's builder 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 fireman 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 si usted dice fireman fireman es plural fireman es singular acuérdese que ayer vimos también acá en businessman ¿verdad? businessman businessmen repairman repairman igual acá fireman lo mismo sucede acá mire policeman policemen ok policeman policeman nurse 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 ok plumber 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 señores, fontanero. Diferente de este señor que repara de todo, ¿verdad? Acá solo, aquí solo es fontanero. Vamos. Butcher. 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 ¿Qué es Butcher? Butcher. ¿Qué es Butcher? Tarnicero. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Doctor. 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 Policeman. Policeman. Waiter. 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 Waitress. 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 Aquí tenemos un mesero y acá una mesera. Fíjense la diferencia en el sonido de la letra T. Aquí suena como waiter y la razón es que antes y después tenemos un sonido vocal. Entonces, cuando tenemos la letra T con sonido vocal antes y después, esta se convierte en sonido R. Waiter. Waiter. y acá tenemos vocal, pero acá tenemos consonante. Entonces, waitress. Wait. Waitress. Waitress. Very good. Ok. Chef. 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 Vamos a ver acá. Ya lo habíamos pronunciado este. George. 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 Casey. Postman. 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 OK. Carpenter. 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 New York. Digamos que estamos bien acá con este vocabulario? Yes. Yes, very good. ¿Ya tenemos la imagen? Yes, yes. Yes, super nice, ok. Vamos a practicar. Let's go, let's go. Very good. Ok, ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Dígame. ¿No? Estamos bien, ok. Vamos entonces a practicar. Vámonos con grupos de tres o cuatro participantes y ya les envíe la invitación. Please click on join. Click on join, click on join. Click on join. Very good, very good, very good. Click on join. Very good. Vamos a ver. Please click on join. Patricia, please click on join. Patricia, ¿me confirma si ha recibido la invitación? ¿Me confirma, por favor, para enviársela de nuevo? Veamos acá. ¿Quién gusta? No. Dice el screenshot a la imagen, pero no sé cómo compartirla en el grupo. Ahí sale, eh, share screen. Sale una, una, una opción desde el, pero está en el teléfono, en computadora. Sí, está en una computadora. Pues abajo del video aparece participantes, chat, share screen, dice, o compartir pantalla. Aparece como un cuadro y una flechita. Verde, color verde. Sí, la tengo, ahí, pero me da otra ventana. Cuando le da click ahí, le van a aparecer las opciones de lo que pueda compartir. Selecciona la que quiere compartir, le da click sobre la que quiere compartir, y abajo le da después share, o le da compartir. No sé cómo la tiene, si en inglés o español. ¿Sí la ubica? Sí, lo que pasa es que la imagen no me aparece aquí donde, donde me... La tiene que tener abierta, tiene que tenerla abierta minimizada para que la puede, le aparezca. Ahí donde está ahorita, a ver, donde está ahorita en la esquina superior derecha, dice salir de pantalla completa. Minimícelo, para que pueda abrir la imagen. Ahí está, muy bien. Ahora busco la imagen. Ok, búsquela. Ah, usted quería lucirse con la portada que tiene ahí. No, no, para nada. De verdad es que me da duda aquí la cuestión. Pero me ha pedido ayuda. Gracias. 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 Mejor se arruina, ¿verdad? Vamos a ver, ¿esa era una de las de ayer? No sé si puede avanzar en la siguiente, en la del día de hoy. Ahorita quiero ver si puedo. Ok. Ya me perdió otra vez. ¿Y no la tiene en el grupo de WhatsApp? Ahí la mandaron. Ah, pues ahí la podríamos ver cada quien. Ahí arrevesé. Creo que está bien. Ahí estoy. Esa es. Gracias. A ustedes. Plumber. Carpenter. Carpenter, yes. Carpenter. Y guáler. Guáler. Guáler es, ¿verdad? Waiter. 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 Sí, acá me cero, ¿verdad? Yes. Waiter and waitress. Waiter. Waitress. Waitress. Yes. Waitress. Waiter. Waitress. Muy bien, muy bien. Waiter. Waitress. Dígame. Dígame. Es más fácil, waitress. Es lo mismo, siempre. No. Waiter es mesero. Waitress es mesera. Ok. Ok. Dígame, ¿algo más me iba a decir? Yuch. Juez es. Yuch. 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 Sí, también. Bueno, ¿verdad? ¿Perdón? Y con O. Sí, es más O que U. Yuch. Yuch. Yo le pongo el teléfono a la Sara o a mi... Yuch. 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 Pero tenemos muchas clases como a la misma hora y... Ok. Sí. Ok, muy bien. Sí. Practicing, ¿verdad? Yes. Muy bien. Let's continue. No está haciendo ciclo ahorita. Está... ¿Quién me ayuda con esa llamada, por favor? ¿Perdón? ¿Quién me ayuda con esa interferencia, por favor, del entorno? Gracias. Ok. Thank you. Let's continue. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Dígame, con mucho gusto. Este... Pontanero... Es con... O con... Plumber. A ver. Plumber. Permítame, ahorita yo le muestro. Vamos a ver acá. Fontanero. Vamos con la pronunciación americana, ¿verdad? Mira, vamos a ver. Escuchamos. Plumber. Ok. Plumber. Plumber. Yes. Plumber. La B. Plumber. 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 muy bien seguimos practicando ok ok salimos de dudas todo está buena esa página esa página está de sabio si pudieron descargar el otro día el otro día se las compartí la pudieron descargar ustedes pueden descargar la aplicación ok yo yo descargué la aplicación pero físico me pierdo y me cuesta encontrar donde me he quedado yo le muestro y siento mejor irme yo solo aquí le hemos le envío les he enviado por el chat el la dirección muy bien ahí está y yo les muestro ahorita con mucho gusto vamos a ver acá si usted se fija tenemos acá verdad el nombre ahora me voy a ir al inicio para que usted aquí ese es el inicio en el inicio lo primero que usted tiene que hacer es ubicar acá qué idioma quiere mire aquí tiene una cantidad mire verdad de lo que usted quiere utilizar vámonos inglés español entonces estamos acá pero si de repente dice no mejor español inglés acá mismo ya cambió verdad acá está vale usted escribe la palabra vámonos con esta palabra vitamina mire y lo que va a ver acá es que tiene el icono la pronunciación y tiene en paréntesis en los ponemas verdad para que usted si acaso no pudiera escucharlo en ese momento pues aquí tiene los ponemas para guiarse el primero que le tira es el inglés americano pero luego usted puede venir y cambiarlo a inglés británico y toda una variedad de 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 acuerdo a las regiones pero quizás los primordiales son estos dos dejémoslo en inglés americano y usted escucha vayramen vayramen si lo escucha ahora si lo pude y ahora mire la diferencia con el británico vitamin vitamin ok vitamin vitamin Sí, el fonema que tiene ahorita es el de británico. Aquí está, sí, aquí le muestra, británico, ¿verdad? Y cuando a veces le aparecen ambos, entonces le aparece cuál es de cuál, ¿vea? Ahora, si usted baja, usted encuentra, porque de repente, así se acuerdan como water, que a veces es un noun y es el líquido que ingerimos y otras veces funciona como verbo. Entonces, tenemos los diferentes significados. En el caso solo tenemos uno. Acá está nutrient y aquí está la traducción. Luego aquí hay oración, una oración en inglés de ejemplo y la traducción de esa oración en inglés. Luego nos venimos con las formas compuestas abajo que usted encuentra, ¿verdad? Aquí todo el tipo de combinaciones que pueden haber y lo mismo. La traducción y los ejemplos aquí al centro. Entonces, es como bien completo, ¿verdad? Bien, ok. Y acá al final tiene también más opciones, ahí es de que usted lo explore, ¿verdad? Entonces, ¿usted descarga la aplicación? Y no sé, Mercedes, ¿dónde tuvo usted inconveniente? No, es que la aplicación que yo descargué es la de la plataforma. Ah, no, 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 no. Ok, entiendo. Pero ha podido utilizar la plataforma. Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí la he estado usando, pero no directamente. Yo había descargado la aplicación, pero me pierdo mucho ahí. Mejor me voy yo solo al correo. Entiendo, ok. Pero sí, sí la he estado usando. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos practicando. Seguimos. Ok. 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 Bien, sí. Bien, sí. Este... Ahí nos... Todo ahí, pues. Ok, yes. Acountant. 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 Very good. Entonces, si suena la... Acountant. Acountant. Yes, good. Y scientist, así. Muy bien, scientist. Yeah. Scientist. Very good, scientist. Engineer, así. Engineer, muy bien. Engineer, ok. Hairdresser. Hairdresser. Nice. Hairdresser. Ok. Teacher. Yes. Dígame. ¿Cómo es que se pronunciaba el cajero de banco? Bank Teller. Bank Teller. Teller, yes. Teller. Yeah, yeah, ok. Teller. Teller, sí. Sí, se los voy a enviar acá por el chat, ok? Ok. Vamos con Bank Teller. Ahí está. ¿Sí lo recibieron? Sí, es separado. Sí. Sí, Bank Teller. Muy bien. Bank Teller. Sí, porque este que tenemos es como más informal, el cajero, ¿verdad? Cashier. Lo que sucede es que cashier es cajero de almacén o de restaurante, por ejemplo. Ok. Bank Teller es de banco, pero nosotros en español le decimos cajero, ¿verdad? A todos, pero en inglés sí hacemos esa diferencia. Ok. Ok. Bueno, me lo llevo hoy, porque vamos a seguir. Ok, sí. Vámonos. Very good, very good. We're coming back. Nice, nice. Ok. Ok. Very good. Nice, nice. Ok. Vamos a continuar entonces. Ya practicamos el vocabulario. Ahora nos vamos a los possessives. Ayer dijimos que íbamos a trabajar ahora con possessives. Son dos temas y vamos entonces uno por uno, ¿verdad? Y luego vamos a compararlos ambos. Vamos a ver. Fíjense, acá tenemos el primero de los temas y tenemos possessive adjectives. A ver, la diferencia, por ejemplo, acá tenemos la comparación con los pronombres personales, ¿verdad? Pronombre es una palabra que sustituye a un nombre. Entonces, si yo digo, María has a dog, yo puedo sustituir a María por el pronombre she. She has a dog. Pero, ¿a qué estoy sustituyendo el nombre de María? Vamos a ver. En el possessive adjective, yo estoy expresando pertenencia. Y ahí yo necesito las dos palabras, ¿verdad? Entonces, yo necesito, por ejemplo, si yo digo, imagínense, I have a shirt, yo tengo una camisa. My shirt, ahora estoy hablando de mi camisa. My shirt is green. Ahora yo digo, you have a book. Y luego el possessivo digo, your book, acá yo hablo de usted, que usted tiene un libro. Pero acá yo hablo de su libro. Your book is new. Para referirme a su libro, yo ocupo las dos palabras, your book. ¿Ok? Aquí igual. He has a pillow. Él tiene una almohada. His pillow is soft. Pero yo necesito las dos palabras. Su almohada. Su libro. Mi camisa. Ahora quiero que me ayuden en algo. Díganme ustedes una característica de este highlighter. Un adjetivo, una característica de este highlighter. ¿Sí? His highlighter is fluorescent. Ok, muy bien. Otra alternativa podría ser, yellow, podría ser, ¿verdad? Otra alternativa podría ser, old, porque no es tan nuevo, old, podría ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Yellow highlighter. Old highlighter. Ahora díganme una característica de este eraser. White. White. Very good. Muy bien. Entonces, yo digo, white eraser. Este tampoco es tan nuevo. Entonces, yo digo, old eraser. ¿Dónde voy a ubicar el adjetivo? Antes del nombre, ¿verdad? Antes. Muy bien. Yellow highlighter. White eraser. Entonces, mire, el posesivo, aquí está, el posesivo va antes del nombre. Quiere decir que el posesivo está ocupando el lugar del adjetivo. Por eso se llama posesiv adjectiv, porque lo ocupo en el lugar donde correspondería ir al adjetivo. Ahora bien, yo voy a ubicar el posesivo, pero yo necesito a la pertenencia. O sea, necesito las dos. Los necesito a ambos, ¿verdad? Ok, los necesito a ambos. Déjeme ver qué le pasó aquí. Con el micrófono. No, pero sí los tengo. Vamos a, ahorita, Oscar, quiero ver si está desde acá. Ya está liberado acá, Oscar. Intente, por favor. Ezequiel tampoco puede, pero ya los tengo liberados. No tengo a nadie con micrófono. ¿Dejaban problema en el sistema? Sí. Porque yo aquí los tengo ya liberados a todos. ¿Cómo no? Yo los tengo liberados. A ver, déjeme ver acá. Lo voy a silenciar a todos para liberarlos después a todos. Vamos, veamos, hagamos esta prueba. Vamos a ver. Ok, muy bien. Ahora, yo lo voy a leer. Ahora sí. Ahora sí se puede, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Ya, 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 libre, libre. ¡Ay, libre, libre! Lo siento mucho, vamos a ver. Vamos a ver. Y, qué barbaridad. Aquí está. Ah, ok. Sí, sí, sí. Nos está probando, Batista. No, no, no. No, disculpen realmente. Vamos a ver. Entonces, estamos con... Que necesitamos a ambos, ¿verdad? Los necesitamos a ambos. Ok. Quiero saber si estamos bien hasta acá con este tema. Yes. Yes. Vale. Vamos a hacer esta práctica. Mire, vamos a leer ambas oraciones juntas para que vayamos viendo la diferencia a medida las leemos. Entonces, please listen and repeat. ¿Verdad? Vamos a ver. Pero, Diego, ya pudo, ¿verdad? ¿Diego Medina? Sí, 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 sí. Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. I have a shirt. My shirt is green. Let's repeat. I have a shirt. I have a shirt. My shirt is green. Ok. You have a book. Your book is new. You have a book. Your book is new. Your book is new. Ok. He has a pillow. His pillow is soft. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. Muy bien. She has a dog. Her dog is small. She has a dog. That's a dog. His eye is small. Her dog is small. Okay. Her dog is small. It is small. Ok. It has a bone. Its bone is old. It has a bone. His bone is old. Okay. His bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. ¿Qué es noisy? No sé. Sí, noisy es the opposite of quiet. The opposite. Muy bien. Vamos entonces. You have a house. Your house is big. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. They have a car. Their car is slow. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Me lo voy a llevar a los breakout rooms dos minutitos nada más porque tenemos que avanzar. Lo que necesito que hagan es que, dígame, mande. Tengo una curiosidad porque ahí está apareciendo veces you y your. Muy bien. Aquí you es singular. Usted. You have a book. Usted tiene un libro. Y este es plural. You have a house. Ustedes tienen una casa. Esa es la razón. Pero se conjuga igual. You have. You have. Your. Your. Dígame. Pero para poder identificar ya en una lectura a qué se refiere tendría que ser el complemento. El contexto. Sí, el contexto. Si en una conversación solo hay dos personas es singular, ¿verdad? Pero si ya hay más personas involucradas por ejemplo en la plataforma tenemos a Laura tenemos a Susan y hablamos de los papás entonces ya hay más personas ¿verdad? Entonces el contexto le da a usted como el sentido de si es singular o plural. Ok. Le voy a poner atención porque así me da un poquito de... Sí, pero ambas ambas se conjugan igual. Eso no cambia. You have. You have. You're. You're. Ok. Ok. Muy bien. Mirna, ¿tiene una consulta? Tiene levantada la mano. Nos comemos. No, lo siento. No, no, no. Está bien. Cómo no. Con mucho gusto. Vamos a ver. Entonces dos minutitos porque tenemos que continuar. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer es leer. Leer. Cómo no. Van a leer así como hemos hecho. Leen completo. 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 Estamos bien con el vocabulario, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Let's go. Let's practice. Very good. Muy bien. Me lo llevo ahora. Vamos a ver. Las mismas personas. Vamos. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Muy bien, muy bien. Very good, very good. Dos minutitos. Dos minutitos. Good, good. Ok. Miguel, Diego, please click on join. Ok, Diego, please. Okay. ¿Diego recibió la invitación? ¿Me confirma? Por favor. Voy a repetir la primera y ahí alternamos. I have a shirt. My shirt is green. Ok. You have a book. Your book is new. Ok. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is smart. It has a bone. Its bone is old. Arturo. Voy. Ah, ya. Ok. Ok. Gracias por la ayuda. I have. ¿Hola? ¿How do we practice? Yes. ¿Qué no? Una consulta. ¿Qué nos dijo que significaba noisy? No, y si es ruidoso, escandaloso. Ah, ruidoso, escandaloso. Sí. Ah, ya. Creo que dije otra cosa. Le decía que era como el opuesto de quiet. Quiet, vea. Quiet, ah. Quiet, sí. Ok. Acá se lo mandó al chat. Quiet. 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 Cállense. Be quiet. Ok. I have a shirt. My shirt is green. You have a book. Your book is new. He has a pillow. 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 Así? Yes. Pillow. Pillow. His pillow is soft. She has a dog. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Okay. Correct. I have a shirt. My shirt is green. You have a book. Your book is new. He has a pillow. He has? 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 He has. He has a pillow. Yes. His pillow is soft. Correct. She has a dog. His dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a beard. Our beard. Our beard is noisy. Noisy? Noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Okay. Muy bien. Me lo voy a llevar hoy. Okay. Thank you. Okay. Very good. Very good. Yes. We are back now. Very good. Okay. Muy bien. Muy buena práctica. Vamos a continuar. ¿Verdad? Tenemos todavía pendiente algo. Vamos a ver. Estamos acá. Ahora me van a ayudar y vamos a hacerlo juntos esto. Miren. Vamos a ver. The girl walks to... The piano. ¿Y el posesivo? My piano. No, no, no. The girl... She... Ah, she... No. She... Her... Oh, muy bien. The girl walks to her piano. Her piano. Her piano. Muy bien. The boy walks to... His... His bike. His bike. Muy bien. His bike. Very good. I walk to... My... My house. My house. Very good. My house. Very good. We study... Our new... Our new songs. Our new songs. New songs. Every day. Very good. Okay. I put... My... 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 My CD. My CD. Muy bien. Sue likes... Her... Her... English... English boyfriend. English es nacionalidad, ¿verdad? English boyfriend. ino... Number 7. We bring... Our... Our home. ono amo. To our home. To the open room. Now. Very Good. Number 8. The boys bring... Theirs. 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 To school. Very Good. The girls bring... Theirs. Get girls... Theirs. Theirs. Lo mismo. Theirs go to class. Ahora fíjense bien, aquí esto es bien importante. The boys es plural, the girls es plural. Pero mire acá, they're no lleva S. Entonces no nos confundamos, es they're, no es they're. 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 Vamos entonces. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... Her. Her car, very good, in her car. Muy bien. Josué studies English in... His room. In his room. En el cuarto de Josué. Porque es tú. Ajá, muy bien. Josué studies English in his... His room. Muy bien. Teacher. Dígame, dígame. Es Brin. Brin, traer. Traer. The boys bring Walkmans to school. Traen. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos bien? Yes. Gracias. Ok. Very good. Vamos a ver. Seguimos. Siguiente tema. Mire, este es ya el último tema que íbamos a cubrir el día de ahora. Necesito que veamos la diferencia. Ya vimos posesiva, adjectives. Ya vimos que el posesivo va en el lugar del adjetivo. Quiere decir que necesitamos ambos. Pero si yo aquí, en vez de decir su, yo voy a sustituir a su por un pronombre. Que el pronombre es she, quiere decir que cuando yo uso un pronombre, yo sustituyo. Entonces acá, posesive pronoun. Si yo voy a usar un pronombre para expresar una pertenencia, yo voy a sustituir. Entonces aquí ya no uso dos palabritas, sino que solo uso este pronombre. ¿Ok? Vamos a ver. Lo tenemos en esta lámina. Mire la diferencia. Posesiva, adjectives. This is my book. Usted usa los dos. ¿Verdad? My book. Pero mire acá. Posesive pronoun. This book is mine. Ahí sustituyo. Ya no dice otra vez book acá. ¿Verdad? Ahora, esto es para evitar sonar repetitivo. Y acá está. Ah, mire, si yo uso así normal, yo digo, this book is my book, not your book. Dije la palabra book tres veces en la misma oración. ¡Qué barbaridad! Entonces yo sustituyo y yo digo, this book is mine, not yours. Solo dije una vez la palabra book, y aquí con este pronombre yo expreso que es mío y que no es suyo. ¿Estamos bien acá? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces a hacer lo mismo. Mande, dígame. ¿Cree que podía repetir ahí que me perdió un poquito? Con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Para eso estamos acá. Vamos a ver, vamos a evitar sonar repetitivos. Entonces, si yo no uso el pronombre posesivo, yo voy a decir, this book is my book, not your book. Uso la palabra book tres veces. Mire, este libro es mi libro, no es tu libro. Suena repetitivo, ¿verdad? Ahora, si yo uso el pronombre, este libro es mío, no es tuyo. Solo lo dije una vez. Suena mejor, ¿verdad? Sí, más corto. Sí, y se entiende, ¿verdad? Entonces usted está sustituyendo. Ya, es que la tengo que terminar, sí me doy la cabeza. Sí es. No he visto las pastillas. Ay, Dios mío. Me ayudan ahí con ese micrófono, por favor. Deseo que se recupere pronto, gracias. Ok, vamos a ver, acá, mire. No, that's ok, that's ok. Vamos a ver, mire. My shirt, sí uso ambos. My shirt is green. Ahora yo estoy hablando. The shirt is mine. Ve la diferencia. My shirt is green. The shirt is mine. Aquí hablo de que mi camisa es verde. Pero aquí digo, esta camisa o la camisa es mía. Es mía. Ok, sí. Ok, vamos con el siguiente. Your book is new. ¿Verdad? Your book is new. El libro, tu libro es nuevo. The book is yours. El libro es tuyo. Ok. Yo ya no repito. Ok. Vamos a ver. His pillow is soft. The pillow is his. Ok. Her dog is small. The dog is hers. Ok. Miren lo que pasa con el siguiente. Its bone is old. Y aquí no se puede usar en el possessive pronoun. Aquí no hay. No existe. Entonces, en esta no lo vamos a usar. Solo esta forma. Seguimos. Our bird is noisy. The bird is ours. It's ours. Your house is big. The house is yours. Their car is slow. The car is theirs. Ok. Ahora, fíjese bien. Mine es cuando yo ocupo este más la pertenencia. Pero cuando yo sustituyo las dos palabras, yo solo digo mine. Y aquí no hay plural. Nosotros en español sí decimos mío o míos. Pero en inglés solo es mine. No vaya a creer que porque aquí es plural, está refiriéndose a varias cosas, va a decir mines. No, eso no existe. Mine. Y ya está. Mine. Ok. Ahora, your tiene que ir acompañado de este. Pero yours está sustituyendo. Ok. Ahí está la diferencia. His no cambia. His and his. Her. Y acá, hers. Ok. It's no lleva apóstrofe porque cuando lleva apóstrofe es la contracción de it is. ¿Verdad? Pero acuérdense que el apóstrofe indica que aquí hace falta una letra. Pero en este caso no hace falta ninguna letra. Entonces, no tiene por qué llevar apóstrofe. Y acá no hay, ¿verdad? Ahora, our y tenemos ours. Your y tenemos yours. Their y tenemos theirs. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, señores. One question. Dígame, con gusto. En la, en los posesivos, ¿no? La, cada una de las frases solamente es para decir que es algo posesivo, pero en forma singular. No, no, no. Por ejemplo. O también plural. También plural. Ajá. También plural. Por ejemplo, the books, los libros, ¿vea? The books are mine. Lo que usted no va a pluralizar es esto. Solo lo usa, ¿sí? Lo que va a pluralizar es el verbo. Usted dice, the books are. The book is. The book is mine. The books are mine. Si vemos la diferencia. En el caso de yours, que lleva una S y la otra no, nada tiene que ver con plural. Simplemente es la forma. Nada tiene que ver. Usted lo ha dicho perfecto. Nada tiene que ver con plural. Aquí no es singular plural. Aquí es, esa es la forma del posesivo. Nada más. ¿Estamos bien? ¿Bien? Sí. Porque de repente en la plataforma hay un ejercicio donde combinan ambos. Entonces, usted tiene que recordarse que estos necesitan al noun, necesitan al objeto, a la pertenencia. Estos no. Estos sustituyen. ¿Verdad? Ahí es el buen criterio. Ok. ¿Estamos bien, señores? Yes. Yes. Muy bien. ¿Le tomar un fotito para referencia de ustedes? Yes. Sí. Muy bien. I love this group. Dígame. Estas láminas iguales las va a pasar al grupo de WhatsApp. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Solo déjeme que terminemos la semana. Lo que pasa es que tengo una sola presentación para la semana y el día jueves yo con gusto se las comparto. Oye, lo de la semana completa. Ok. Gracias. Muy bien. Con mucho gusto. Sí, ché. Dígame. ¿Quién dijo ti? Yo. Ok. Antes de viernes. ¿Mañana? ¿Teamos clases normal o...? Yes. Clases normal. Aquí vamos a celebrar en la videoconferencia. Ah, va. Excelente. Mañana empezamos el present continuous. No me van a dejar sola en la videoconferencia. Aquí voy a estar yo. ¿Ya querían faltar desde la casa? No, no, no. Mañana. Muy bien. Sí, mañana aquí nos esperamos. Oye, para que... Solo porque somos nosotros. Fuera el día de la madre, no dieran clases seguramente. Bueno, es así. No, mire que... No, es que estamos tan preocupados porque ustedes aprendan que no los vamos a dejar. Pero ni un ratito que descansen. Ya, ya. Yo he dicho eso. El marketing. Muy bien. A nombre de Inglés Corporativo yo les doy las gracias de verdad por su asistencia puntual, por toda su participación activa y los espero mañana. ¿Verdad? Y entonces vamos a celebrar el Día del Padre haciendo la plataforma. Oye, doble ejercicio de plataforma. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.